La precariedad de Asia hasta ahora siempre es por lo que estamos combatiendo es por los alimentos, alimentos locales que no tenemos exactamente, en los locales que estamos viviendo son alquilados, entonces ahora mismo es una de las necesidades básicas por las que estamos pasando. ¿Cuáles son las ayudas que ustedes reciben, ustedes como institución? Bueno, exactamente ahora mismo la única ayuda que nosotros recibimos es la del Consejo Nacional, pero que en verdad no abastece al gasto que nosotros gastamos aquí en el momento. ¿Y cómo ustedes se sostienen? O sea, si las ayudas llegan poca, ¿cómo ustedes se sostienen para poder echar hacia adelante esta institución? Nosotros, de por sí, no vendemos fundas plásticas para la basura, entonces ni la misma funda que nosotros vendemos, no da para nosotros sostenemos, siempre íbamos haciéndole cartas a los que son compañías, instituciones, siempre la compañía por lo menos colaboran de una manera u otra, sea de los muchos o sea de los pocos, ya siempre ponan los que él se apoyan los, o lo menos la lata de aceite, y así sucesivamente. ¿Cuánto aquí en San Cristóbal, cuántas personas se están integrando a la sociedad y saliendo de la drogalección? Bueno, nosotros ahora mismo que internos tenemos 27 internos. ¿Y cómo ustedes lo están insertando nuevamente en la sociedad ya después de un proceso de la drogalección? Usted sabe que algunas veces la sociedad lo rechaza. ¿Cómo ustedes lo están insertando otra vez para que la sociedad crea en ello? En el mismo proceso de lo que es la funda, de la venta de funda, eso mismo viene siendo lo que es una terapia. Una terapia para uno poder reintegrarse, poder acercarse a la persona en la misma venta de la funda. O sea, ya cuando tú terminas el proceso, ya tú sabes prácticamente cómo conversar con una persona, cómo tenerle confianza a una persona, porque la misma venta te ayuda a socializarte con las demás personas. Nosotros vemos algunas veces, algunos jovencitos y personas mayores vendiendo patelitos, diferentes cosas. Hay de aquí que salen, con ellos que se les metan y vienen diciendo que es de hogar estrella. No, en verdad de por sí hay instituciones de hogar estrella, hay hogar crea internacional, hogar crea dominicano, nosotros simplemente lo que hacemos es que vendemos la funda plástica para la basura. O hogar crea dominicano, vende patelitos y así sucesivamente artículos, otra clase de artículos.